Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Juan Laporte, aquí para invitarlos al gimnasio del Gleason's Gym en Brooklyn, para que puedan tener una oportunidad en su vida. Aquí estamos esperando a la juventud, porque la juventud está en la calle y queremos ayudarlos y a lo mejor un futuro bueno que van a tener. Vengan al gimnasio, que aquí se habla inglés, en español. No necesitan papeles para venir para acá, no necesitan pasaportes. Estamos aquí bien para ayudarlos. No tengan miedo en solicitar, venir al gimnasio y aprender algo nuevo que a lo mejor será su carrera y su profesión en la vida. Ayúdenes ustedes mismos viniendo aquí al Gleason, que nosotros le ayudamos. Muchas gracias. ¡Gracias!